¿Qué es la posibilidad de la profesión de Misiones? ¿Qué es la posibilidad de la profesión de Misiones? ¿Qué es la posibilidad de la profesión de Misiones? ¿Qué es la posibilidad de la profesión de Misiones? ¿Qué es la posibilidad de la profesión de Misiones? Bueno, hay muy buena producción y que también hay muy buenas producciones familiares porque un poco esta yerbatera que nos da también ese acompañamiento es un emprendimiento que comenzó de manera muy pequeña y familiar y que Misiones es el auge de la yerba mate por supuesto y hoy a nivel mundial creo que la yerba mate ha tomado una importancia muy importante y que sea orgánica también es muy importante porque también tiene que ver con todo esto con lo cual yo trabajo que tiene que ver con la alimentación consciente ¿Y cómo se hace para trabajar en Misiones? ¿O cómo se hace para enseñar al misionero a hacer algo más que mate con la yerba mate por ejemplo? Bueno, es una tierra donde nosotros, bueno, si bien el mate es la bebida madre para todos los misioneros Hacemos con el tema acá Claro, en realidad toda la zona guaranítica, no es solamente Misiones por ahí encerrarnos en que, bueno, Misiones, no yo creo que es toda la región guaranítica que abarca por supuesto Paraguay, parte de Corrientes todo el litoral también, Brasil, Uruguay, exactamente prácticamente todo el día tomamos mate a través de infusiones, a través de yerba a través de mate, del clásico mate, del mate cocido pero hoy también se está empezando también a utilizarlo en el verano no solo con el tereré sino con el mate frío también en la gastronomía misionera se está empezando a utilizar muchísimo la infusión para ciertos platos, para acompañar ciertos platos y para que formen parte también de la gastronomía misionera que también está en auge y un poco también eso tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo a través de la alimentación consciente entonces, bueno, un poco uniendo todo eso desde el lado de la cocina y mostrando en este caso a través de infusiones vamos a estar participando de esta feria súper importante que hay productores de toda la Argentina y que creo que parte de Latinoamérica también y viene gente de afuera también para ver lo que es el mercado argentino Mirá, la Feria Masticar es una feria que en este caso este año dura del 15 al 18 de agosto en el predio Dorrego en plena Capital Federal en el barrio de Colegiales es una feria por la cual transitan aproximadamente 15.000 o 20.000 personas por día de todo el país y de parte de países cercanos imagínate la importancia que tiene yo creo que de Latinoamérica gastronómicamente hablando es una feria no sé si no es la más importante es la décima edición y todo el mundo gastronómico sueña con estar ahí aunque sea yendo a probar o a conocer algún producto en este caso voy a estar participando siendo parte de la feria entonces la verdad que es un orgullo no sé si llamarlo representando misiones pero bueno una cuotita mía el aporte digamos desde la gastronomía misionera y en este caso a través de una hierba orgánica hace que sea una ilusión muy grande para mí poder estar digamos en la feria y explicarnos qué quiere decir esto de la alimentación consciente justamente la palabra lo dice concientizarnos conocer y aprender y entender que alimentarse no es solamente saciar el hambre alimentarse no es solamente seguir una cultura a través de la alimentación me refiero a la cultura comemos culturalmente de chicos desde pequeños nos enseñan a comer tales cosas que tienen que ver con bueno en este caso nuestra región que se yo en la Argentina el famoso asado en fin está perfecto pero digo la alimentación consciente nos hace empezar a entender de dónde viene todo eso que nosotros consumimos no es solamente ir a un supermercado comprar un producto y consumirlos la alimentación consciente es un poco entender de dónde cómo estuvo elaborado quién lo elaboró de qué manera empezar a conocer realmente y entender que lo que nosotros consumimos hace que bueno seamos personas más o menos sanas la alimentación consciente digamos nos pone en un mejor lugar digamos cuando hablamos de salud sobre todo y también me parece que es fundamental que los misioneros empecemos a aprovechar los recursos que tenemos en la provincia a veces nos preocupamos porque aumentan ciertos productos como la harina por ejemplo y en realidad no tendría que ser tan preocupante teniendo en cuenta que tenemos muchísimos más productos en la provincia y están al alcance nuestro ahora hay un gran un gran movimiento de la alimentación orgánica y también de la agroecología hay productores misioneros que vienen a las plazas por ejemplo de acá de Posadas a traer sus productos que esta mañana hubo una feria importante ahí es donde hay que ir a comprar adquirir los productos que vienen directamente del productor pequeño que vive cerca de nuestra ciudad y que pasa días horas trabajando para que ese producto sea lo mejor posible y evitando por ejemplo agrotóxicos y fertilizantes que dañan nuestro cuerpo un poco conocer un poco de donde viene toda la alimentación es la alimentación consciente es un gran mundo es un mundo que realmente tiene muchísimas aristas y que todo el tiempo realmente en mi caso como trabajo en eso estoy tratando de aprender y de conocer pero fundamental es saber que es súper interesante empezar a entender de dónde viene todo lo que nosotros consumimos para alimentarnos Javier vos te dedicás a la cocina vegana ¿no? yo me dedico a la cocina vegana y vegetariana y justamente o sea ¿utilizás carne de ningún tipo de animal? ningún tipo de animal sí algunos productos de origen animal algunos algunos lácteos y algunos quesos muy pocos justamente estoy armando un proyecto ahora que espero que para este mes de agosto podamos abrir al público que es un proyecto que tiene que ver con un gran almacén saludable y un restaurante con alimentación consciente ¿sí? donde vos vas a poder ir comprar un producto saludable te podés sentar a tomar o a comer algo saludable un gran almacén saludable yo creo que es una novedad en posadas y estamos bueno trabajando muy fuerte para poder hacerlo en una situación muy difícil que vive en nuestro país pero yo creo que está bueno poder invertir en eso y que por supuesto también el público nos acompañe de alguna manera también hay una gran concientización hay un gran cambio también con respecto a todo lo que tiene que ver con la alimentación así que bueno nos unimos fusionamos mi proyecto con el proyecto de un amigo y bueno y esperamos que lo podamos abrir en agosto a finales de agosto hoy conversábamos con los compañeros de la redacción que hay no sé si un prejuicio pero uno piensa que alimentarse sanamente o natural es caro es un prejuicio eso o es así el producto orgánico digamos más caro que el común así entre comillas yo creo que antes era así yo creo que antes cuando había por ahí menos productores si bien es cierto que un producto orgánico al no tener agrotóxicos requiere más de trabajo humano claro y la producción es mucho más chica son producciones más pequeñas pero hoy en día hay un gran auge en ciudades en países europeos vos entrás a un supermercado y si seguramente en algún sector del supermercado hay un sector de comida orgánica porque también el público la población está haciendo ese cambio de conciencia y también empieza a exigir al haber más producción se abaratan los costos en Misiones también está pasando un poco eso al principio había muy pocos productores que trabajaban de manera orgánica hoy en Misiones hay varios y los costos son prácticamente iguales a los productos que bueno no son orgánicos lo mismo pasa con bueno podrán ver que hay en posadas muchos comercios abocados a los productos saludables y los costos realmente no son mucho más caros sin embargo la gente tiene ese prejuicio pero yo creo que eso está empezando a cambiar y al haber más demanda van a empezar a bajar los costos también así que también no hay que tener miedo digamos y a veces la gente piensa que también es más complicado elaborar sin embargo es todo mucho más fácil es más simple porque cuanto menos procesemos ese producto vamos a tener una mejor calidad de alimentación también tiene que ver con la educación porque uno está acostumbrado a comer cosas la mandioca por ejemplo cosas pesadas el asado y por ahí no está tan acostumbrado a por ejemplo el domingo juntarse y no comer una pasta o un asado sino algo más más tranquilo digamos que a la gente le cuesta un poco también entender eso es lo que te decía al principio nosotros comemos culturalmente comemos por costumbre por las cosas que nos enseñaron de chicos pero cuando empezás a pensar y decir bueno a ver realmente necesito consumir esto es muy probable que no yo no necesito tomar una bebida gaseosa es simplemente saciar mis ganas de tomar una bebida gaseosa sin embargo si me va a hacer muy bien y mucho mejor tomarme un agua filtrada con un limón exprimido me explico esa es la diferencia que cuesta un limón que cuesta un litro de agua filtrada comprarte el aparato que filtra tu agua que es muy importante hacerlo comprar un limón y ya tenés un jugo por ejemplo le podés agregar un pepino jengibre tenés un super alimento un super nutriente un líquido que te va a nutrir una gaseosa no te aporta nada esa es la gran diferencia con la comida sólida pasa lo mismo que necesito consumir para que mi cuerpo se nutra que es distinto y ahí empieza a cambiar la cosa Javier la última ¿el músico está en estampo? no, no, nunca la música siempre está ahí siempre está ahí yo, a ver hay tres cosas en la vida que siempre me movieron una fue la comunicación los medios de comunicación la otra fue la música y en esta parte de mi vida me está tocando la de la gastronomía la cocina son tres pasiones siempre están son parte de mi persona y seguramente este bueno me vas a ver en algún lugar tocando porque no he dejado simplemente que no tengo un grupo con el cual todos los fines de semana salía de gira y demás pero siempre con los amigos y para uno también es algo que no se puede dejar